Viva Jesús en nuestros corazones 12 principios imprescindibles sobre la cultura vocacional nos presenta el hermano Jorge Antonio Sierra Canduela Antes de llegar a las conclusiones que son muy valiosas e interesantes y que presento en este destello Que lo aprovechemos para ponerlo en práctica según nuestras posibilidades Claves para la construcción de una cultura vocacional Por el hermano Jorge Antonio Sierra Canduela Tercera parte Elementos imprescindibles en una cultura vocacional Partir del convencimiento de que la iniciativa es de Dios Somos llamados por Dios y nuestras vidas están tocadas por Él de manera misteriosa y radical Desde su amor misericordioso nos elige a nosotros para ayudar a crecer a todos como hijos de Dios Con toda su dignidad y dispuestos a colaborar también con Él en su proyecto de salvación No necesitamos vocaciones para sostener las obras sino que son para la transformación del mundo Nuestras obras son obra de Dios y a Él le pertenecemos Hemos de reconocer y valorar que toda vocación religiosa, laica, ministerial es una riqueza para la Iglesia Y nuestra cultura vocacional incluye todas las posibles vocaciones en la Iglesia Con la responsabilidad especial de suscitar, detectar y acompañar las vocaciones a la vida religiosa No porque sea mejor sino porque es la nuestra Confiar en el corazón generoso de las personas Con la certeza de que todo corazón humano puede acoger la palabra de Dios Los hombres y mujeres de hoy también tienen sus sensibilidades, modos de vivir, preocupaciones y valores Para acoger el mensaje de forma nueva Confiar en nuestra propia fragilidad y en que todo este proceso es posible No perder la esperanza Nuestra fuerza no son nuestras capacidades sino el Dios de Jesús Él nos ayuda a levantarnos y continuar el camino Darnos a conocer de manera personal Potenciar el encuentro personal con el otro Optar por el testimonio y el acompañamiento personal La animación vocacional es de persona a persona Requiere tiempo para el encuentro y la escucha sosegada Habrá que liberar tiempos y personas Que puedan ofrecer este tipo de acogida y escucha de calidad Que facilite a otros buscar y hallar la voluntad de Dios en sus vidas Que se nos conozca como personas Como comunidades y como instituciones Con una identidad definida Que no será quizá como antes Pero puede ser altamente significativa Para quien pueda y quiera verlo Tener las puertas abiertas Mostrando una comunidad de hombres o mujeres Que celebran juntos al Dios de la vida Al que han entregado su existencia Libres en sus corazones Y rebosando de gozo de vivir Unidos en un mismo proyecto de existencia Y de acción salvífica en favor de los hombres Con unos lazos más profundos y satisfactorios Que los simplemente afectivos o familiares Con un corazón simple y agradecido Abiertos a la historia y a los hombres Compartiendo con ellos angustias y dificultades Y ayudando a sobrellevar la carga de existencia a todos Ofrecer un camino de plenitud Movidos por la inmensa alegría De haber encontrado algo muy valioso Que para ser alcanzado Pide una generosidad total Propongamos nuestra vida religiosa Como un camino gozoso A la vida en abundancia En una sociedad de lo cómodo y lo rápido Ofrecer experiencias de ruptura Voluntariado Compromisos serios y acompañados Para experimentar en la propia carne Que otro estilo de vida es posible Para asumir que eso pide una decisión Una salida de la propia zona de confort Un riesgo que vale la pena correr Recuperar la amplitud apostólica Pues nuestra vocación no es solamente un trabajo Que nos tiene desbordados y constantemente al límite Buscar o crear espacios donde nuestra vocación Pueda ser vivida con cierta espontaneidad Frescura y gratuidad Asegurar una nueva presencia en los medios de comunicación social Y especialmente en internet Que son medios maravillosos De comunicación, de relación Y de presentación de nuestra identidad A los que no podemos dar la espalda A los religiosos y religiosas Se nos pide hoy ser creativos y valientes Para actualizar nuestro carisma Y vivir entregando el don que se nos ha dado Para ello Hemos de estar dispuestos a cambiar A morir a ciertas estructuras A renunciar a ciertos objetivos Y a situarnos donde realmente creemos Que podemos dar vida No solo somos herederos de un carisma Sino somos responsables De su transmisión y actualización La vida religiosa no está muerta Existe para dar vida Como el grano de trigo de la parábola del maestro Conclusión No se puede entender la fe cristiana Sin el dinamismo de la iniciativa gratuita de Dios Y la escucha y respuesta del ser humano Dios busca al hombre Y, como Jesús, llama al seguimiento Un camino que se concreta en diversas formas de vida Todas ellas vocacionales La pastoral vocacional Ha evolucionado al compás de los tiempos Desde un reclutamiento Propio de un entorno de iglesia De cristiandad Hasta una oferta más madura Y enraizada en la eclesiología de comunión Y en la misión compartida Nuestro tiempo actual Es propicio para recuperar La centralidad de la cultura vocacional Ya que la fe puede asentarse En la opción libre y voluntaria No en la herencia social El crecimiento de la cultura vocacional En la iglesia No se puede separar Del progreso De la eclesiología de comunión De la revalorización De la vocación universal A la santidad Y del avance En la misión compartida La vida consagrada Tiene una responsabilidad primordial En el fomento De la cultura vocacional Desde lo que es Una mediación Para el seguimiento de Jesús Con un acento concreto En la comunidad El compromiso La disponibilidad Y la obediencia de fe Debe evitar cualquier tentación Funcionalista Y ha de contribuir Al mismo tiempo Como don Y como tarea A que todo cristiano Este A la escucha de la palabra Descubra su vocación Y se comprometa Con la evangelización Y la promoción De los más débiles Definitivamente En toda cultura vocacional Están las dos convicciones Primera Que es Dios El que tiene la iniciativa Él es el que llama Y la segunda Que a cada persona Le corresponde Descubrir A qué está llamada Y comprometerse Pero para esto Nosotros Nos corresponde Instruir a los jóvenes Sobre las diferentes vocaciones En la iglesia Y claro Que nosotros Hermanos De las escuelas cristianas Darles a conocer A los jóvenes Nuestra propia vocación Que vengan A conocer La vida Fraterna En nuestras comunidades Que conozcan La gama tan rica De servicios educativos Que prestamos Y la acentuación Especial Que llevamos Los hermanos Siguiendo el ejemplo De San Juan Bautista De la Salle Del servicio educativo A los pobres Dios los bendiga En todo esto Les deseo Que tengan Muy feliz día Y la bendición De Dios Nuestro Señor Este siempre Con ustedes Los hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina